Siempre muy contento de poder llegar a un nuevo distrito y en este momento ahora aquí en Montecomán. Ayer pasamos por la llave. Bueno, la verdad que la gente ha tenido muy buena respuesta ante la feria, ante los precios y la calidad de producto que traemos. Así que bueno, después de haber tenido esta decisión de parte del Intendente Municipal, teniendo en cuenta la situación económica, la verdad que la gente también nos comenta muchísimo lo necesario que es poder acceder a estos productos de un precio diferenciado y de buena calidad. Así que bueno, la verdad que muy contento. Llegar a los distritos más alejados es el desafío, pero que lo estamos cumpliendo. Y la verdad que hoy en uno de los distritos también que apreciamos mucho como es Montecomán, podemos estar presenciando la feria con los vecinos del distrito. Objetivo es priorizar el trabajo San Rafaelino, a los pequeños productores, a los emprendedores. Como siempre decimos, además de tener pequeños productores comercializando, también nosotros captamos el producto del productor local y ese producto se comercializa en la feria para evitar tantos intermediarios. Trabajando de esa forma no solo beneficiamos al productor, al pequeño productor, al emprendedor, sino que también estamos beneficiando a los consumidores, obteniendo un mejor precio, en una mejor calidad y sin duda el pequeño productor por ahí ganando un poquito más. La idea es cuidar el bolsillo del San Rafaelino y no solamente de los consumidores, sino también de los emprendedores y los productores que están atravesando un momento, la verdad que es muy complejo y la idea es estar al lado de ellos también brindando estos espacios de comercialización. A partir de mañana volvemos a Ciudad, estamos en Plaza Espínola los miércoles, el jueves estamos en Plaza España, el viernes en Plaza La Memoria y el sábado estamos en Plaza Almirante Brown del Barrio Unimed y luego vamos a estar seguramente comentando nuevamente el cronograma distrito que se va armando sobre la marcha, pero la verdad que bueno, vamos a continuar con el recorrido porque es sumamente importante también seguir llegando a los distritos. ¡Gracias!